Y a Estados Unidos fuerte advertencia al gobierno de México. Este país insiste una y otra vez en querer someter y en querer invadir nuestro país. Pero ahora le tocó a este senador republicano querer increpar, amenazar y coaccionar incluso al presidente López Obrador por medio de este video. El primer problema al que nos enfrentamos, que los laboratorios operan abiertamente en México y ustedes no hacen nada al respecto. Obtienen las dos recursos de China y si no cambian sus políticas, tomaremos el asunto en nuestras propias manos. Quiero trabajar con usted como lo hicimos con el país de Colombia, lidiando con su problema de China. Quiero trabajar con usted para hacer... Voy a hacer un alto aquí mexicanos. Dice este senador, queremos ayudarlos a ustedes para lidiar con el problema que tienen como lidiamos con su problema en Colombia. Con el problema que tenía Colombia en el tema de sustancias ilegales. Pero nótese aquí mexicanos un punto muy importante. Ellos están diciendo con su problema, con el problema que tenía Colombia en ese momento. Estos norteamericanos persisten e insisten que el problema siempre está fuera de su país. Sin embargo, mexicanos, considero que si no hubiera quien consumiera estas sustancias ilegales, entonces no habría quien tuviera que distribuirlas o quien tuviera que enviarlas a su país. Pero es este país el mayor consumidor del mundo de sustancias ilegales. Y este país insiste en no hacerse responsable de lo que le toca con el tema de sus ciudadanos, en la prevención y en el rescate también de las personas que han caído en estas adicciones. Errar estos laboratorios, pero usted no está ayudando con esta negación. El producto proviene principalmente de su país y se produce en áreas donde no tiene autoridad ni control y si cambia esta política, requerirá que Estados Unidos requiera cosas que yo no quiero hacer, pero debemos hacer. Vamos a trabajar juntos. Si decide no trabajar conmigo, voy a hacer todo lo que está en mi poder para usar las leyes de los Estados Unidos, para destruir estos... ...y lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses de morir por decenas de... ...miles, lo haré. Dice este senador, yo haré todo lo posible y todo lo que está en mis manos, dice. Si usted no desea cooperar. Yo no sé cómo pretende Estados Unidos que México coopere en este tema si lo desea hacer por medio de la coacción y de la intimidación. Mexicanos, pero fue el senador Armenta quien lo paró en seco a este senador y le dijo lo que ya hace mucho tiempo debía de escuchar. En este nado sincronizado comunicacional que tienen los congresistas que repudiamos, rechazamos en México, queriéndonos endosar el problema del... ...cuando el 70% del que ingresa a Estados Unidos ingresa, el 75% ingresa por Canadá. Lo que no dice este abogado militar, senador, congresista, lo que no dice es que ellos envían, su gobierno envía sus empresas, las empresas que él como abogado litiga a favor de la industria militar, lo que no dice es que ingresan de manera ilegal a México 200 mil personas al año, con las que se protege a los grupos delictivos que cuidan el 25% del flujo de sustancias con las que se produce el fentanilo. Y es que es increíble, mexicanos, que el gobierno de los Estados Unidos siempre esté viendo, como ya lo ha dicho el presidente López Obrador, la paja en el ojo ajeno y deje de ver la viga en su propio ojo. También el canciller Marcelo Ebrard habló en la mañanera que el problema del tema del fentanilo en Estados Unidos radica en ellos mismos. Ellos fueron los que crearon, los que lo distribuyeron y los que hicieron que su población se fuera siendo adicta a esta sustancia. Y cuando esto se convirtió en un problema mayor, mexicanos, ahora están buscando o están pretendiendo a ver quién le echan la bolita y quién se hace responsable de esto. Pero vamos a seguir escuchando lo que dijo el senador Armenta. El principal proveedor de precursores químicos son los países asiáticos, desde la India hasta las Coreas, según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa. Después de la pandemia, el fentanilo es al día de hoy la deuda que más producen y que más consumen en Estados Unidos. Al día de hoy es lo que hablamos en un principio, mexicanos, son ellos los mayores consumidores del mundo de sustancias, son ellos los mayores proveedores de este tipo de objetos, son ellos los que se encargan de distribuir por el mundo todo este tipo de cosas y son ellos los que se encargaron de envenenar a su propia gente y ahora son estos mismos los que andan buscando responsables en la calle cuando los responsables están dentro de su propia casa. No denuncia a los cárteles de la droga que hay en Estados Unidos. Siete de cada diez proveedores de... En Estados Unidos que distribuyen son estadounidenses, no son mexicanos. Y ahí no dicen nada. Y si tuviéramos que ponerle un acento mayor al abogado de... Al senador Graham, tendríamos que decirle que antes de mirar a México debería de legislar para que no se consumiera más en los partidos de la NBA. Es que el senador Almenta hace mención al final de esta participación sobre el tema de la NBA mexicanos. Y es que hace unos días se acaba de informar que a los jugadores de la NBA se les va a permitir consumir sustancias ilegales. Entonces, resulta que el problema lo tienen ellos. No tienen una política de prevención, no tienen una política de rescate para las personas que caen en las garras de este tipo de sustancias. Pero resulta, mexicanos, que son ellos las que lo proveen ahora a personas que se dedican a practicar deportes de manera profesional. Pero resulta que se paran de manera muy heroica y pretenden intimidar y pretenden coaccionar al gobierno de México por medio de este doble discurso. Mexicanos, este doble discurso no tiene ningún fundamento. Pero son ellos los que están proporcionando el veneno para su propia gente. Y se paran diciendo que no van a permitir y que van a defender a toda costa para que sus ciudadanos no sigan perdiendo la vida a causa de esta problemática que ellos mismos ofrecen. Pero a todo esto, mexicanos, fue también el gobierno de China quien respaldó al gobierno de nuestro país diciendo que ningún otro país extranjero puede intervenir en las decisiones de nuestro país y que no pueden venir y amedrentar o pretender violentar la soberanía de este. También la vocera de China dijo que era necesario que Estados Unidos resolviera su propio problema y que se hiciera responsable de este. China apoya firmemente los esfuerzos de México para salvaguardar su independencia y oponerse a la injerencia extranjera y hace un llamado a los países involucrados para que detengan su comportamiento hegemónico, dominante y de intimidación hacia México. Mexicanos, pero este no ha sido el único país que ha respaldado al nuestro sino que también a esto se le ha unido Rusia diciendo que los lazos que tiene con México no son de apenas, sino que son de hace más de 130 años y que seguirán estos lazos estrechándose cada vez más fuertes para seguir sumando por medio de la cooperación y por medio de la conversación con nuestro país una fortaleza. Nuestras relaciones con los Estados Unidos mexicanos se remontan a más de 130 años y se basan en tradiciones de respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa apreciamos el enfoque equilibrado de México para resolver los problemas mundiales sobre la base de los principios de multilateralismo la no injerencia, el cumplimiento del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias estamos interesados en seguir aumentando el comercio realizar proyectos conjuntos en energía industria farmacéutica, agricultura y por supuesto estamos abiertos a la ampliación de los intercambios científicos, culturales y turísticos. y a todo esto el presidente López Obrador dejó en claro la postura que nuestro país tiene mexicanos porque ya es hora de que cada quien entienda cuál es su lugar en todo este asunto bueno el que no se castiga la distribución de la droga en Estados Unidos ¿cómo es posible que en todas las ciudades de Estados Unidos se venda droga? ¿cómo es posible que en todas las ciudades de Estados Unidos se venda droga? ¿y cómo es posible que no haya campañas en los medios de información para orientar a los jóvenes y a las familias del daño que causan las drogas? ¿o hay campañas informando sobre el daño que causa el fentanil que causan las drogas? ¿hay en las escuelas en los contenidos educativos ¿estos temas se tratan? es que mexicanos una vez más el gobierno de los Estados Unidos pretende que este gobierno sea como el gobierno de Felipe Calderón ellos son partidarios de la simulación donde pretenden que a México se le ponga en jaque a que México se le pinte de rojo y entonces simular que realmente se está combatiendo a las organizaciones delictivas que trafican con este tipo de sustancias ya lo dijo también un politiquillo norteamericano que cuando estuvo Felipe Calderón él sí combatió de manera frontal a las organizaciones delictivas ellos entonces creen que por medio de la fuerza y por medio del usar este tipo de medios se van a poder controlar todos estos temas de políticas todos estos temas de seguridad ellos creen entonces que por medio de la fuerza se van a solucionar estos temas mexicanos a mí me interesa saber su opinión acerca de este tema México acaso tiene que ser el patio trasero de los Estados Unidos México tiene que ser entonces quien tenga que resguardar o que tenga que solucionar el problema que ellos no han podido solucionar allá con su gente envía poderoso mensaje el presidente de Rusia al gobierno de México mexicanos como ustedes conocen hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que se ha dado ya desde algún tiempo en este conflicto algunos países han optado por estar del lado de Rusia y otros por estar con Ucrania incluso algunos países se han metido tan a fondo en este conflicto que han enviado a Ucrania sin embargo nuestro país México ha buscado siempre la cordialidad el diálogo y la cooperación con ambos países se ha mantenido al margen diciendo que se debe de respetar la soberanía de cada país y no tener injerencia en este tipo de asuntos bélicos fue entonces que el presidente Vladimir Putin reconoció a nuestro presidente al decir que México valoramos mucho dijo Vladimir Putin y reconoce a México como reconoce a México en su política de no injerencia ante los conflictos mexicanos ustedes saben también que uno de los más interesados en todo esto es el gobierno de los Estados Unidos quien ha tratado de golpear a diferentes países que han pretendido ayudar a Rusia y pese a todas estas cosas México se ha mantenido al margen esto fue lo que dijo el presidente Vladimir Putin en su conferencia nuestras relaciones con los Estados Unidos mexicanos se remontan a más de 130 años y se basan en tradiciones de respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa apreciamos el enfoque equilibrado de México para resolver los problemas mundiales sobre la base de los principios de multilateralismo la no injerencia el cumplimiento del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias debo señalar que el comercio ruso-mexicano alcanzó los 4 mil millones de dólares el año pasado esto es un buen indicador dentro de los estados latinoamericanos en el comercio con Rusia estamos interesados en seguir aumentando el comercio realizar proyectos conjuntos en energía industria farmacéutica agricultura y por supuesto estamos abiertos a la ampliación de los intercambios científicos culturales y turísticos mexicanos y como ustedes saben en el tiempo de la pandemia uno de los países que apoyó con el tema de vacunas fue precisamente Rusia a México y como aquí lo marca Vladimir Putin México y Rusia tienen una extraordinaria cooperación vienen más cosas entre Rusia y México en el tema comercial en el tema de turismo y demás acciones que estos dos países pretenden implementar pero mexicanos gracias a que se ha dado todo esto gracias al liderazgo del presidente López Obrador que siempre se ha mantenido al margen y que ha manifestado de manera contundente que nunca va a tener injerencia en conflictos bélicos de otros países y que se atiene a lo que dice la constitución que siempre va a buscar la medida pacífica para la solución de conflictos entre naciones podamos establecer una tregua donde ya no estén probando misiles porque hay algunos que están tirando y tirando misiles al mar imagínense cuánto cuesta tirar un misil al mar y otros que tiran también para probar su fuerza bélica su fuerza bruta y algunos que ni puntería tienen que eso es lo que preocupa más dice el presidente López Obrador con este tipo de acciones intentan mostrar su fuerza bélica y Estados Unidos mexicanos es uno de los países que se ha convertido en los últimos tiempos precisamente en eso que por medio de la coacción intentan someter a otros países adueñarse del petróleo de los minerales de otros países y también por medio del tema de imponer aranceles a otros países intentan someterlos Estados Unidos también se ha convertido en la policía del mundo siempre tratando de ingerir en los asuntos internos de otros países pero dice el presidente López Obrador y mantiene su postura en que nuestro país no va a intervenir en este tipo de asuntos soy representante del Estado mexicano le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra si a la paz la política nuestra es de neutralidad no estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo somos respetuosos de la no intervención de la autodeterminación de los pueblos de la solución pacífica de las controversias además es un mandato constitucional por eso digo que no nos metan a nosotros nosotros defendemos nuestra soberanía y por lo mismo no podemos intervenir creo que después de lo que acaba de decir el presidente mexicano nos queda más que clara la postura que tiene México en torno a los diferentes conflictos bélicos que pueden suceder en el mundo y el presidente hace referencia en que no nos metan porque él hizo una propuesta a la ONU donde trataba de mostrar cómo se podía solucionar el conflicto entre Ucrania y Rusia y esto mexicano se malinterpretó incluso la oposición en nuestro país y los medios de comunicación aseguraron que México estaba del lado de Rusia lo que es completamente falso porque aquí el presidente López Obrador ya fijó la postura que él tiene en torno a estos conflictos no se conoce bien la propuesta ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más y quienes vieron pero pues son sectarios o están a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia ya eso ya lo he padecido en otros tiempos una vez un vocero del PAN o del PRI ya no recuerdo porque estuve en los dos partidos Lozano sí era en la campaña era de comunicación no sé si de 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 MIT de MIT sí entonces sacó de que me estaba llegando dinero el oro de Moscú este lo mismo de ahora y estaba yo cuando desataron todo esto en Veracruz así nublado como ahora estoy yo desayunando un hotel ahí en el malecón y me lo estaba platicando Rocío Nale que era un escándalo porque supuestamente nos estaban financiando mexicanos entonces no es la primera vez que pretenden involucrar al presidente López Obrador a favor o en contra de otro país sino que esto lo dice el presidente ya lo pasó en el tiempo de la campaña cuando dijeron los adversarios que él estaba recibiendo dinero de Moscú para financiar su campaña en el 2018 pero ¿hacia dónde irá todo este tema mexicanos? ¿será que Estados Unidos se quede completamente solo? porque debe usted saber también que tiene un conflicto frontal y directo también con China y que China ha dicho que si no se mantiene al margen de todas estas intenciones que constantemente está manifestando a favor de querer tomar posesión de Taiwán entonces China va a hablar en otro lenguaje y por el otro lado Rusia ha manifestado constantemente ya el declive de la relación que tiene con los Estados Unidos pero es nuestro país mexicanos que por medio del planteamiento de conversación y por medio de la paz y de las buenas relaciones que tiene con ambos países se mantiene al margen de los conflictos bélicos y busca siempre la solución pacífica entre estos países y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y nos vemos en el próximo video